De orden del señor alcalde, se avisa a todo el personal adivando que se presenten vestidos de andaluces para el ensayo del recibimiento festero que se ha de hacer a los americanos. ¡Americanos! ¡Tienen a su año los mexicanos! ¡El alfabello! ¡Este va a fueron un obrío! ¡Ole, mi fin y mi ciudad! ¡Y mi parte también está mal! ¡Este va a fueron recibidos! ¡Americanos con alegría! ¡Ole, mi padre! ¡Ole, mi suerte! ¡Ole, mi tía! ¡Americano! ¡Capitalista de la fascista! ¡Y erais los buenos de las películas del oeste! ¡Los pobres indios! ¡Tolía puestos de marihuana! ¡Llegasteis vosotros! ¡A joderles toda marrana! ¡Americano! ¡Capitalista de la fascista! ¡Y erais los buenos de las películas del oeste! ¡Los pobres seos! ¡Tolía puestos de peyote! ¡Llegasteis vosotros! ¡Llegasteis vosotros! ¡A tocarles todo timbo tim! ¡Americano! ¡Capitalista de la fascista! ¡Llegasteis vosotros! ¡Llegasteis vosotros! ¡A joderles toda campada! ¡Llegasteis vosotros! ¡Llegasteis vosotros! ¡Llegasteis vosotros! ¡Llegasteis vosotros! Locos, voces mudas, mis colegas, aún hay curas No es fácil reconocer los defectos sin los fallos Es sincero, cuesta mucho porque puedes hacer daño No te ocultes ni te escondas porque hay verdad, solo hay una El dinero y el poder, tíralos a la basura El dinero y el poder, tíralos a la basura El dinero y el poder, tíralos a la basura El dinero y el poder, tíralos a la basura ¿Qué pasa Ramírez? ¿Cuánto tiempo sin verte? Ahora sí que me vas a ver, capullo, y vete sacando la papela que tenía ganas de hacer test Destrói eso, tío Pues ya ves, soy un agente y necesito mi dosis Y lo vas a tener, cacho cabrón Hasta allá te despidieron, en el palo te dejaron las cosas Estaban chucas, sin curro para ningún lado Un día desesperado, compraste la segunda mano Allí viste un anuncio puesto fijo y bien pagado Antes eras un obrero, ahora un puto madero Viste tu vinida por un puñado de dinero Y no tardas en sentirte en el curro, como en casa disfrutas como un cabrón Puteando a todo lo más que piensan, por joderte cuenta Mira que te has convertido un hijo puta en un bastardo Y un famoso destertado Antes eras un obrero, ahora un puto madero Viste tu vinida por un puñado de dinero Y no me cuentes historias, ni de crisis, ni de mollas Porque has perdido un amigo, que has ganado un enemigo Y no me cuentes historias, ni de crisis, ni de mollas Porque has perdido un amigo, que has ganado un enemigo Antes eras un obrero, ahora un puto madero Viste tu vinida por un puñado de dinero Viste tu vinida por un puñado de dinero Tan tranquilo yo vivía, hasta que un día pareció Esa maldita vecina que la vida no amargó Harto de sus tonterías, cotilleos y manías Me pude pensarlo mucho, supe que la mataría Un día la invitación al bro nunca imaginó Aunque aquella cena mortal fue su trágico final Una limita hacer al bro nunca imaginó Aunque aquella cena mortal fue su trágico final Después de charlar un rato, comernos el primer plato Yo me empiezo a la cocina, cojo el cuchillo más largo Le metí diez puñaladas, mientras ella se reía Le costó de diez segundos, calla el suelo desplomada Su cadáver en el suelo la sangre me salpicaba Nunca he disfrutado tanto, no se me impactó la diabla Se acabó el fin de semana, ya lulos por la mañana Te levantas de la cama, la cara desencajada Con hojeras hasta el sol y la tripa destrozada Todavía de resaca y pensando que atutada Que dentro de media hora tienes que entrar a currar Que dentro de media hora tienes que entrar a currar En la escuela o en tu casa de pequeños siempre igual Todo el mundo te decía, hijo tienes que currar Y una cosa está bien cada día, esa es la puta verdad O te buscas algo intrapi y o tendrás que trabajar Que dentro de media hora tienes que entrar a currar Que dentro de media hora tienes que entrar a currar Media hora A currar Que atutada A currar Masacre Anarquistas, activistas y un comandante y fascistas Que quieren matar al ministro de Justicia Solo va a estar dando disparos, nada más Y ese cerdo morirá, y ese cerdo morirá Caras de defensa, más tarde de educación Poco a poco nosotros tendremos sin compasión Nuestro próximo castigo es el rey y el presidente Pingo, los dos militares, todas son mierdas en calle Cuando seis meses buscan una solución Acabar con nosotros no podrás, me cago en Dios Tienes que seguir luchando y pasan la acción directa En cabeza y la solución es violencia Anarquistas, activistas y un comandante y fascistas Que quieren matar al ministro de Justicia Solo va a estar dando disparos, nada más Y ese cerdo morirá, y ese cerdo morirá ¡Gracias! 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 Organizan conciertos contra la pobreza Para la libertad landing contra la rareza y ellos te dirán ¡una vez más! ¡Vete a pedir dinero nos sigues con las tres! ¡Gracias! 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 ¡Yah! Era un colegio, un colegio abandonado Llegaron cuatro metas y lo ocuparon Pasaron unos meses sin ninguna acción Ni de los maderos ni del dueño de ocupación Pues las primeras mandaron una carta Había que presentarse En el jugo de guardia El pacha del dueño se había denunciado De unos destrozos y que la habían amenazado No más desalojos en otra ocupación Vamos hasta los huevos de tanta represión No más desalojos en otra ocupación Vamos hasta los huevos de tanta represión Pasión ¡Ay, ay, 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 ay! Tiene pa' la tarde y quiero pillar Una caja de central para poder flipar Promo asegurado ¡Vaya con loco! Con los tibideras y con el tichu de Ramón Y estos son los efectos secundarios De todos los desfases que tengo a diario Y estos son los efectos secundarios De todas las drogas que ven y de a diario Maníbulas vacientes En caras sonrientes Ojos como pocos Me dicen que estoy loco Maníbulas vacientes En caras sonrientes Ojos como pocos Me dicen que estoy loco Cerebros destruidos Con las drogas y el alcohol No nos queda neuronal Ya estamos debajo Cerebros destruidos Con las drogas y el alcohol No nos queda neuronal Ya estamos debajo Y estos son los efectos secundarios De todas las drogas que ven y de a diario Estos son los efectos secundarios De todas las drogas que ven y de a diario O molesta la pinta que llevo O molesta mi forma de hablar O molesta el pensamiento Su destino voy a cambiar O molesta el con el metro Que el mundo quiera pagar Que me gasto en vuestros muertos Y esta puta sociedad O molesta el sonateo Me canteos al despertar Que no crean los políticos Y que no quiera currar O molesta el fume porrón Que la pared es tifar Que pongas a full expansión Ser distinto a los demás Soy así, no voy a cambiar 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 Si eres una carta que te jode la vida Curro los colegas Y todas las movidas En ella bien escrito Lo que hay que cumplir Es el vicio militar Por tu parte hasta morir Y su misión Pues de cuatro juicios Te salen a condena Dos años, cuatro meses El día que te espera Beso del Estado Sobrevives en tu pena Tiempo pasa adentro Pero tú lo desesperas Y su misión Salen de tal ego Por el culo Les han dado Ni mi línea objeción No sirvas al Estado Ni mi línea objeción No sean nunca Su escravo Ni mi línea objeción No sirvas al Estado Y su misión A esta puta nación Es su misión Es su misión Una horrible pesadilla Se formaba en su cerebro Y escondió bajo en su coma El grito sin lamento De su madre batata Por una mente perdida Vete a peso de la historia Y no podía hacer nada El miedo y la tristeza Reflejas en su mirada Saturado de señales La pesadilla Lo que va Ese guía escondido O impotente contemplaba Como aquel hijo de puta A su madre batata Cada día le costaba Más trabajo controlar Sus impulsos de escapar De esta horrible pesadilla Por tanto tendría su madre Allí tal vez no estaría Y esa bestia repugnante A que me la prendería Entonces comprendería Que sin patria no vivía Se la había arrebatado Ese es el que no quería Pero pronto que será Pa' poder plantarle cara Con su viejo acabará Cortándole la garganta Cortándole la garganta La alegría cuando me dijeron, dinamita para la casa del señor Ya estamos hasta los cojones de tanto cura opresor Esta vez la has cagao No queremos tu bendición, no queremos ningún Dios Ni cristianos, ni musulmanes, ni judíos, ni protestantes Ni cristianos, ni mormones, no queremos religiones ¡No! ¡Cabo en Dios! ¡No! ¡Cabo en Dios! ¡No! ¡Cabo en Dios! Han echado el trabajo después de treinta años Me te han engañado, me pillaré del paro En esta puta sociedad, si no tienes dinero No eres nada, no eres nadie, solo un perro callejero En esta puta sociedad, si no tienes dinero No eres nada, no eres nadie, solo un perro callejero No eres nadie, solo un perro callejero En esta puta sociedad, si no tienes dinero En esta puta sociedad, si no tienes dinero No eres nada, no eres nadie, solo un perro callejero Callejero, callejero Callejero, callejero No eres nada, no eres nadie, solo un perro callejero No eres nada, no eres nadie, solo un perro callejero Paso todo el día, pensando en nada más Ni una puta forma de poder escapar Paso todo el día, pensando en nada más Ni una puta forma de poder escapar ¡Oye, oye, oye! Olio a los nazis, odio a los bachas, a los defensores Tira y mata a cualquier gobierno Comunista o pazista Y esta sociedad, se aplasta y nos pisa Paso todo el día, pensando en nada más ¡Oye, oye! Die una puta forma de poder escapar ¡Oye, oye! Paso todo el día, pensando en nada más ¡Oye, oye! Die una puta forma de poder escapar ¡Oye, oye! ¡Oye! Paso todo el día pensando en nada más En una puta forma de poder escapar Paso todo el día pensando en nada más En una puta forma de poder escapar Saler es un encaraje de su sistema social Una fiesta que los cojas te quieren eliminar Solo cuentas cuando quieren, cuando puedas ayudar Para ello no haré nada, siempre utilizarán Están bajo su mandato Insumis a su opresión Nadie siga más el rollo Más talla de explotación Toda vida te has pasado currando como un escabo Y te han agradecido llenándose los bolsillos No te quedes al parado y buscas una solución Todos juntos contra ellos serán carne de cañón Y a las que han seguido luchando Contra esa clase de gente Cualquier día vencerás Nunca más te explotarán Un, dos, tres, acá Un, dos, tres, acá Un, dos, tres, acá El día menos pensado La madera está en tu casa Con humedad de jugado Y un orden en sus manos Dan un plazo de una hora Pero nadie está alargado Al tirar a Puerto Bajo Los ases sacan por ratos No más desalojos En otra ocupación Estamos hasta los tiempos De atar la decisión Ahora han puesto un jurado Todos dentro han destrozado Las cotas y las ventanas Con ladrillos han tapeado ¡A esos cabrones! Van desalojados Y en la puta calle ¡Nos han dejado! No más desalojos En otra ocupación Estamos hasta los tiempos ¡En la tanta decisión! Dando vueltas por la noche Buscando un sitio abandonado Hemos visto un edificio Nos brilla en el mismo barrio Tiene luz, tiene agua Y nos da muy desdobado Pero vamos a ver ¿Cuánto tiempo aquí duramos? No más desalojos En otra ocupación Estamos hasta los tiempos ¡En la tanta decisión!